hola mis queridos amigos de creatividad sin límites como están gusto saludarlos como siempre en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes una forma en la que pueden hacer ustedes unas unas líneas de tráfico ven ustedes aquí estamos pintando unas líneas de tráfico en todo esto si las alcanzan ustedes a ver esta es una forma muy sencilla para poder trazarlas estamos usando un hilo vean este hilo lo colocamos a un peso en la orilla y ahí nos vamos pintando esta es una forma muy sencilla para poder pintar estas líneas este siga aventándose la primera mano profe porfas y lo de acá si estamos viendo amigos como está este este hilo yo les sugiero que la pintura que ustedes tienen o usen esté diluida bastante diluida vean ustedes que tanto de diluida esto es para que penetre para que penetre la pintura en el asfalto si y lo puedan hacer ustedes rápido esta es la primera mano apenas bien con una brocha de de dos pulgadas lo pueden ustedes hacer rápidamente recuerda amigo este poder compartir lo que tú sabes en estos medios de comunicación youtube facebook instagram comparte lo que sabes amigo no te vas a llevar nada absolutamente y si la satisfacción de haber enseñado a alguien a a explotar algún talento que tenga por ahí escondido vean ustedes lo estamos haciendo un poco rápido estamos pintando la orilla de esta línea como les comento lo estamos aplicando con con un poco de solvente para que esté un poco líquido y pueda meterse más en los orificios del concreto estamos haciendo rápido esta pintura es de secado rápido nos va a ayudar a hacerla la segunda mano con rapidez para que quede bonito y bueno amigos de creatividad sin límites gracias por acompañarme en estos tutoriales que que mostramos aquí en este canal recuerda esto es un hilo ya no estamos aventando tiraliñas es muy tardado así nada más pasamos los hilos de un lado para otro y bueno muchas gracias por acompañarme amigos de creatividad sin límites cuídense mucho que estén bien y y y y y y